Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti Si tú sientes la vida en el cielo de allá, yo se agradecí a ti